Yo quiero que tú sufras lo que yo sufro Y aprenderé a rezar para lograrlo Yo quiero que te sientas tan inútil Como un vaso sin whisky entre la mano Que sientas en tu pecho el corazón Como si fuera el de otro y te doliera Yo te deseo la muerte donde tú estés Por Dios que aprenderé a rezar para lograrlo Yo quiero que tú sufras lo que yo sufro Y aprenderé a rezar para lograrlo Yo quiero que te asumes a cada hora Como un preso a las rejas de su ventana Y que te desean las piedras de la calle El único paisaje de tus ojos Yo te deseo la muerte donde tú estés Por Dios que aprenderé a rezar para lograrlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!